Música Hola, 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 user del youtube Oh, no puedo creer que este juego me salió Oh, oh, estoy feliz, wey Si, Han Minuhiro 30 Super Mega Neo Clima Ultimo Oh, wey, wey, hola, wey, hermosa, wey En su versión HD, wey Bueno, a mi me gusta la versión antigua, pero Bueno, vamos a darle una oportunidad a esta, wey, wey Yo, de verdad Hace tiempo que no me emocionó mucho La llegada de un juego nuevo, de verdad Esto me tomó por sorpresa Así que Vamos a ver un jugador hero 30 Lo bueno Y hermoso Es que este juego Está En español, wey Saben lo hermoso que es eso ¿Sabes lo hermoso? Y volver a jugar con penecito HD Uy, que quiero usar ese nombre El mejor nombre del mundo, wey Oh, que Que buena una en HD Vamos a poder disfrutar la historia Miren, es que esto es lo hermoso Al principio Al principio solo había tiempo De la era de la diosa Numerosos estatus se generaban en su honor Más en la sombra de este período de esplendor El odio del super señor del mal Dio forma a seres que se desatanían el caos durante su octubre Esta es la historia de un joven muchacho Que en el 100 de la era de la diosa Se convirtiera en un pene El terror de los malos El terror de los malos Al fin voy a entender lo que quise decir O sea, mi inglés igual lo entendía Pero que había algunas cosas que eran como Eh, media complicada Hal Mino Hero Hal Mino Hero Super Neo Game La partida del error ¿Quieres ver el tutorial? ¡No! Tengo que hacer algo con esto ¡Que lata! ¡Que lata! Tengo que ver de otra manera Mira bien Peón perfecto Que lindo, wey La pequeña vida de estrés Fue destino de un joven viajero Bueno Es como Es como jugar Zelda Wind Waker weven ¡Benecito! ¡Bienvenido a mi reino! He oído que necesitas ayuda Para continuar con tu viaje No importaría prestarle Prestártela Harías algo por mí Algunos monstruos han aparecido Al alrededor Están calzón del trago En el plogado de la zona ¿Quieres que les dé su merecido A esos viajes? ¿Tendrías que enfrentarte a tres? ¡Buena suerte venecito! Oye ¿Qué pasa? Ah ya Perfecto Corro con... Ese Ahí llevo dos Tres Ya he recibido un puto puto Ya listo Ya Voy a hablar con él ¡Gracias por decirlo! Lo he hecho muy bien Te has ganado la recompensa ¿Qué me gane? ¿Qué es esto? Uh Eh ¿Qué se está pasando aquí? Uh Bueno, si se ve igual Cuidado Sorprendidos Rey y todos súplicos de escuchar He dado con un conjuro tremendo Poder capaz de destruir el mundo Con él todo llegará a su fin en 30 segundos Infelices humanos Disfrutad de lo poco que os queda De vuestra insignificante vida Muajajaja Dios bendita Debemos reír al señor de mar inmediatamente Porque claro Seguro que tú puedes con él ¿Verdad? No es sólo por el reino Sino por el mundo entero Salve Pero No tengo vida No tengo... ¡Ah! Tío Pero... Ayá Ya cuando me queden 10 segundos yo壓te que podría intentarlo ¡Oh! ese loco me quite demasiado No subo de nivel es una estafa no 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 te tomaría mis maldados planes te voy a pisotar como una cucaracha no es eso mierda el mundo y ahora cómo se dirá la reina del pene hola hola desperta arriba es que no voy a tomar el juego en serio que bonito qué bonito me encanta esta gráfica wing waker encantado de conocerte venecito soy la diosa del tiempo dale como indica mi nombre no digas como que quiere una magnífica diosa como yo el señor del mal puede lanzar un conjuro que acabe con todo el rabio pero no lo suficiente para el señor del mal debe seguir así que estamos perdidos que aquí es donde te quiero ver quieres probarlo a la oferta de vino si te quedas sin tiempo para rebonear lo suficiente también puedes acortarlo para que quedaras más fuerte está la falta que demasiado bueno para ser verdad eres muy avispado avispado mire seré clara me pirra el dinero a te ayudaré pero tendrás que darme los georos que consiga cambio será el pago por mi servicio eso suena gay uno toma y de acá ya sabes quieres aceptar mi propuesta para traerle al mundo paz quiere pactar con la de salud pero de hecho para empezar te iré dando más regalos para que te gustan ojalá tengamos la relación muy esto amistoso rentable que pojo eh ni voy a decir rentable ah yo me di a debajo de la de salud oye porque claro será tu que lo de la de salud o no se 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 lo de la de salud ah perfecto dice vas a luchar contra señores de arte falta un tornillo o que dice ya el mundo se acaba que puedo hacer no 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 que hermoso es que en serio usted no no a ver que hay aquí si 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 tengo una espada de madera con esto me puedo no me voy a dar ninguna mierda pero vale ya estamos listos lo bueno es que se construyó la música gracias 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 por eso ahora vamos a hacer el invierno a ver que ah estaba tan cerca de hacer el conjuro de caos pero ya es demasiado tarde el hará que el conjuro de caos se extienda por todo el otro mundo aunque me derrota podrá lanzar infinitas veces disfrutar de lo poco que te queda de vida misión cumplida oh que hermoso y con esto me gané que turú arrebatado señores bien hecho menecito eres nuestro bebé por qué no te quiero hacer coser nuestro bebé no te quiero hacer ajá entiendo tienes que macho que se quede no esto se asustó esta cara pagando como agradecimiento si le da gran ayuda supongo que ha llegado el momento de ser odio muchas gracias espera menecito te trae un detallito es un poco vieja pero espero que te puedas subir de algo cuídate medio ropa arapienta si tiene los mismos nombres trole we menecito lo primero que veo es lo primero buen trabajo todo ha sido gracias a mi a mi pero has cumplido bien con tu parte al cortar el tiempo que te llega a mejorar tu nivel tienes que ponerse a cero al final del día todo poder conlleva unos grandes efectos secundarios el fin alguien está esparciendo por debil a este número ya debería de haber nuevos señores del mal que llegan destruir el mundo eso sería horrible no crees no más que trabajar juntos para detener a esos señores del mal penecito venga alegra de esa cara de marcha penecito oh que hermoso y eso fue ha sido todo de este juego en verdad muchas gracias si quieren con... no es típico esto no oh soy un héroe maravilloso es que... tengo practice vamos a guardar enviando información de los marcadores la vida antes de estas semanas y de este modo el viajero penecito gana a favor de la diosa del tiempo y trajo al padre de la tierra mal señor sobre la cierta oportunidad de existir ser igual de malvados o sea os juro que caos con la cara van a ser miserable el héroe parte del nuevo horizonte enorme de piedra del próximo episodio del puente continental siempre me he contado que dicen estos mierdas siempre me los saltan penecito hoy estamos bien de verdad te lo digo lo de castigar a todos los que usan el cucho verdad no será de un día espero que nos llevemos muy bien para recordar lo que ha pasado hoy solo tienes que hablar conmigo seguro que es que este es de la vida me llamo Ecciclopeo xxxxxx pero todo el mundo me llama el catedrático descubro y te explicaré todo cuanto exista en este mundo también te revelan los misterios que esconden hola soy Aisha me vine a la expedición porque quería ver el mundo el camino que se abre entre nosotros nos conduce a muchos en el mundo diferente si hubiese alguno me gustaría dar aerte por avisado bueno menecito me llamo Narnyan y soy la guía de este caravana del quien soy un ducho viajero creo que en un futuro podré darte a conocer la guía de este caravana y nos vamos y nos vamos oh que hermoso que hermoso bueno vamos a dejar esto aca si vamos a dejar esto aca por que? se preguntaron por que? mmmm solo quiero decir que me voy a completar este juego la otra misión la voy a pasar así volando si me lo sé de mi memoria así que cuídense nos vemos adios recuerden comentar y suscribirse oh pero como me alegro el día esto como me alegro el día vamos a dejar con la emisión vamos a dejar con la emisión